La seccional Corrientes de Udgra entregó útiles escolares para hijos de sus afiliados. Como ya es costumbre nuestro, año tras año venimos colaborando con nuestros afiliados, haciendo un pequeño aporte con mochilas y útiles escolares. Una linda mochila además. Sí, una linda mochila que, te digo, fabricación en Buenos Aires, lo hacen, lo mandan los compañeros a la conducción nacional, a todas las seccionales. Entonces, bueno, nosotros hacemos con eso aporte a nuestros compañeros, a nuestros hijos de afiliados, así poder ingresar al colegio. ¿Qué tipo de novedades hay además en este mes de marzo, próximo a iniciarse? Sí, nosotros en marzo estamos hablando con distintos municipios, por ejemplo, para continuar con las capacitaciones, ya sea la parte de hotelería y gastronomía, ya hemos hablado con la municipalidad de Goya, de Esquina, ahora me llamaron de Virasoro, quiere que se les capacite a todos los compañeros que de una u otra forma está trabajando en esta actividad, la que, como yo digo, hotelería y gastronomía. ¿Usted siempre codo a codo con sus afiliados? Sí, siempre bien, brindando todo lo que apoyo. Este año, si Dios quiere, vamos a tener mucho turismo social, donde los compañeros van a ir a conocer Mar del Plata, Córdoba, Buenos Aires. Entonces, bueno, trabajando para ello. ¿Por qué? Porque ese es nuestro deber, eso es lo que no inculca la conducción nacional a través de nuestro compañero José Luis Barrio Nuevo. Y bueno, nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar y darle servicio a nuestra gente. Gracias como siempre. Gracias a usted, gracias por estar siempre con nosotros, gracias por informar a todos nuestros afiliados lo que cotidianamente hacemos.